Música vieron, esto es la presencia del más victorioso El más victorioso Y bueno pues vamos a bailar los temas sabrosos, los temas nuevos en esta noche Vámonos a la pista Y ese temita solo lo escuchas con Junior Mendes Vámonos a la cumbia Vamos a bailar esta noche Vámonos y más, más, más Vámonos más en el centro de la pista Y que bailen todos Y como dice la familia Luna Vamos a ponerle más amor Cumbia Más sabor Cumbia Más sabor Cumbia Y más sabor Cumbia 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 Venga la cumbia Gigante Vámonos a bailar, a bailar Esta noche Y esta noche El más victorioso Con la mano arriba si eres victorioso Con la mano arriba si eres victoriosa Familia victoriosa Venga la cumbia Sabroso Cumbia Sabroso Cumbia Sabroso Cumbia 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 Hoy en el bautizo De Janice a Sherly La familia Luna Para ustedes Este es el más victorioso El más victorioso Si señor La dinastía Méndez Un saludo especial Para el señor Alex Castillo Isabel Luna Y esta noche Gracias Para filmaciones Mister Zurita Regálale gigantazo Licenciado ¿Qué? Vamos a bailar la cumbia 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 Oye La magnífica Marisa Toda la banda es de Magata Toda la banda es de Magata Si señor Cumbia Esta noche Para el padrino Infamoso Peter Toda la familia Gómez Sabroso Y dice El maniático Discomóvil Ortega Esto noche para el infamoso Peter Hoy depende de su carnal Daniel Jessica Suárez Así Gigante Hipofoso Peter Gómez Todos los hipofosos del barrio Gigante Ya se va el sabor Vamos a bailar La cumbia La cumbia La cumbia sabrosa Gigante Sabroso Gigante Échale sabor 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 El más victorioso Para filmaciones Mister Zurita Así lo saluda Mi baby Hola guapo Ya se va Ya se va la cumbia Se va Bueno pues seguimos 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 Gracias por ver el video.